Momentos antes de la protesta le acompañan al presidente electo, su distinguida esposa y su hijito Cuauhtémoc. El 6 de julio, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato por el Partido de la Revolución Democrática, gana las primeras elecciones para jefe de gobierno de la capital del país y se convierte en el primer gobernador del Distrito Federal elegido democráticamente. Entonces, este año de 97 es otro de los años emblemáticos del país, porque gana el PRD la Ciudad de México. En la primera vez que hay elecciones, ¡pum!, la ganan. Te dice algo, ¿no? Y segundo, que el conjunto de circunstancias que se van dando a lo largo del año se vuelven brutales. Y te lo digo, hasta el surgimiento de Molotov, porque Molotov se convierte en referentes. Y para finalizar el año con Saldo Rojo, un grupo paramilitar, armado, apoyado y entrenado en el marco de un plan de contrainsurgencia, operado por el gobierno mexicano, acribilló a tiros y machetazos a 45 hombres, mujeres y niños en el paraje de Acteal, municipio de Chenaló, en Chiapas. Es muy importante ver cómo es una matanza que se va avisando que se va a dar. Como ahí estamos reunidos, como más de 300 personas, hombres, mujeres y niños. Entonces, tuvimos miedo, pues, cuando están amenazando. Se le alertó al gobierno. El EZLN habló del tema. Mucha gente dijo, está pasando esto. Entonces, cuando llega la matanza de Acteal, nadie se sorprende. Son un grupo espriístas. Son un grupo espriístas. O sea, sorprende que haya pasado, sorprende el número de muertos, sorprende la actitud pampusilánime del gobierno, pero eso forma parte de este México que no se termina por construir y forma parte de todos estos rezagos que siguen sin acabar de resolverse. A mí me pareció bastante superficial que después de la matanza de Acteal, por ejemplo, muchas gentes que no conocían Chiapas, que no conocían nada, trataran un poco de ponerse bajo los reflectores de que estaban siendo progresistas porque protestaban por algo que en el fondo no conocían.